En el departamento de Ayacucho, provincia de Huancazancos, distrito de Zancos, cada 25 de diciembre de cada año, se desarrolla una hermosa actividad tradicional, el gran y famoso Atipanacui navideño. Entre los cuatro años legendarios, Wando, Hananhuancá, Lurinhuancá y Sauja, quienes con sus elencos representativos, encabezados por sus cobradores, defienden los colores de sus ayus, integrado por dos huamangos, seis pastores y seis guiadoras, dirigidos por su capataz general, quien se encarga del buen desarrollo de la actividad tradicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!